Listo Aló Hola, buenos días Hola, a ver Buenos días, ¿eh? Dime, por favor, que dormiste algo, Kevin A ver, espera Que el contador se haya quedado En 5.7, si es cierto A ver Si dorme algo, bueno A ver 5.7 Y agregamos el minuto que metió Y creo que ya A ver ¿Alguien comida? No, lol El John El primo Estoy más dormida que los actores de John Mildo What the fuck Previeron acción, no duerma A verdad, ok, no sé, güey No le voy a regresar a sus puntos No es por eso Gracias por el agua ¿Qué tanto estuvo diciendo el primo? ¿Qué pido? ¿Qué pido con el primo? A ver, a ver, a ver Yo quiero leer toda esta vaina A Rurru La prima Son las 3.23 Conmigo Dejo marca Creo todos aquí Ya están tiesos Si hay alguien comida Sería de muy mala persona Canjear el de Creeper De hecho Si hubiera sido muy mala persona A lo mejor Estoy soñando con Minecraft Que está en una Mina cueva Está perdida en una mina Y ya mero Se le acaban los picos Y está muy abajo No tiene madera para palo Ni mesa de crafteo Y si le canjeo el Creeper Se asustará en el sueño Pensará Ah, un Creeper Pero no será nada Porque el Creeper fue En la vida real Y ella está soñando Qué buena idea Así despabila Pero a lo mejor Y muere en el sueño Y pierde todo el inventario Mejor no No soy tan mala Ya tiene diamantes Y no puede perderlos Echo Te pasaste un diamante En el minuto 27 Ah, te la creíste Uy, tosío Todavía sigue mala Nunu Cubíjese bien Se le ve la pata Qué mentiroso Crotoció Porque en su sueño De Minecraft Está en mioma De nieve Que se explica Muchas cosas Que bueno Soy seduciendo Ah, deduciendo Al autocorrector Aunque no sé Por qué pondría Eso Es un secretaria Ah, secreto Pinche madre El autocorrector Ah, la madre Por un momento Pensé que eso A la derecha Era alguien Pero ya vivía Ni ropa Creo Ya no tosa prima Nunu Tenga Tome agua Gracias por el agua Se dormió Igual que en los del satán Después llegó John Y después volvió Que bien Joder Sí, dormí A los 10 minutos Que no Sí, también lo leí Cuando reviví What the fuck Vale, les voy a regalar Un minuto más Ahí está Ni un minuto más Ni un minuto menos Y gracias por el agua Primo Literalmente Tienen un video Bueno Un stream Mío Solo durmiendo ¿Quién va a ver eso? Yo lo voy a ver Digo ¿Quién lo va a ver? Yo lo voy a ver Que tengo curiosidad De ver cómo me veo durmiendo Que seguramente No se vea una vaina Pero Nice Un minuto más De hecho Me despertó Primero me despertó Nian Y después me despertó El pinche Onishan Que envió Andri Pensé que era la alarma Me desperté bien Pinche asustada Y ya cuando reaccioné Dije Ay no Esa no es alarma Dije nada Que a la vez Me volví a dormir Me costó mucho Dormirme Estaba tosiendo Mucho al principio No podía Después ya no sé Si 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 dormí o no Pero bueno Uy Cuatro horas De la misma Pinche música A ver Que ponemos ahora Ah Mis ojos Déjale bajo La música Y todo ¿Qué ponemos? ¿Qué quieres hacer Kirin? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres jugar? Qué bien Tú eres el El que me va a acompañar ahorita Ah sí Al principio ¿Tú hacías? Sí Un chingo Es que sentía como No sé Como si Un pelito Lo tuviera atorado En la garganta O no sé Y luego Unían Que cada vez Se rejuntaba Más hacia mí Porque tenía frío Y dije Ay pues mira Mejor lo jalo Directamente hacia mí Y ya está Y así fue Y así pasó Y ahí Fue donde Me quedé jetona A pesar de que Estaba tosiendo Usted dígame Que los demás No llegan Que quieres jugar Es tu momento Kevin Es tu momento Habla o calla Para siempre Pero tenemos Que hacer algo Ahorita No sé Instalamos Un buscaminas O qué hacemos ¿Qué juegos Tienes Para jugar Ahorita Yo Ahorita ya puedo jugar al For... Vámonos al For... No lo pienses, solo actúa Tengo... Muy en la garganta ahorita Por cierto, Kaneki, si algún día ves esto Gracias por el follow, que también me espantó Ok, espéreme que se me... Que me pese a levantar No, dímelo a mí, güey Yo quería dejar todo, valer madres Y seguir durmiendo, pero no Ya que faltó cinco horas, güey Cinco horas Y me largo a mimir Tengo frío Tengo frío, tengo sueño, me duele mi garganta Bueno, no me duele, tengo tapado Parte cuatro, eh Ahora sí estoy llevando las cosas en orden Parte cuatro Nice Desde ahorita ya no me vuelve a dar sueño Ay, su madre ¿Quién fuera tú, güey? O sea, mi papá La bestia, qué frío, men ¡Eh! Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Ay, Cristo Qué frío, men Tengo un frío Debo prender la play Dale, dale, dale No te preocupes No tengo prisa Te puedo esperar cinco horas Tranquilo Le tengo un momento hablando Eh Leftren, muchísimas gracias por el follow Bienvenido, buenos días Ay, qué frío Quiero estar desde la comodidad de mi cama No, no es lástima Cuando me despierto ya estoy joya Estar joya no es lo mejor que se puede estar La verdad Deberías descansar un poco más Buenos días Se antoja un cafecito La verdad es que sí Leftrene 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 ¿Cómo se dice tu nombre? Ahora que lo dices Sí que se antoja un cafecito Hola La grasa metafórico ¿Cómo estás bien, me dio también? ¿Qué tal? Buenos días Ah, sí ¿Cómo lo dices? Eso está bien Leftrene You are my empty Get all the tunes You are wearing the look You are my t массист Are my tazas No, no, no You are your konnten Don't start to make me feel that I can talk about every time 之 destin Is all of my son down and everything her band ¿Cómo estás? Recién levantada, literalmente Había estado haciendo la meme Hoy ya me desperté Y es tiempo de darle al Forty-Nighty Tengo frío Me duele la garganta Bueno, no me duele Está como tapadita Porque estoy medio enferma ¿A esta hora te despiertas? ¿A esta hora qué me voy a estar despertando yo? Yo me despierto A las 3 de la tarde Las circunstancias Cambiaron No puedo dormir tanto Porque se me acaba el stream Pero en el interno No se quiere conectar Aparte de que necesito Reiniciar el stream Cada 3 horas Así que bueno ¿Qué iba a hacer? Básicamente Espérame el interno No se quiere conectar Tranqui Tranqui Bueno, ahorita que está fresco Bastante Ahorita todavía no sale Ni la luz Pero bueno Hola Antoni Flores ¿Cómo estás? Bienvenido Buenos días Ya estoy entrando Para que me acarree Su madre Pues esto es el que me va a acarrear ¿Puedo jugar? Claro que sí Ten fe Chaval Fe Madre mía Ahorita es lo que menos tengo Estoy semi dormida Todavía Ni siquiera me he puesto Mis lentes de contacto Me sigo con los anteojos Es que hueva Todos están haciendo la meme Bueno, menos Yo creo que una vez me los pongo Así voy a despertar Y no voy a tener la sensación De querer dormir Seguir durmiendo Me llaman el juego Residente Si Si Me haces por favor El favor de agregarme Tú Me harías un gran favor Porque ahorita voy a hacer algo Estoy como de cosa aurea Exactamente igual Que en el Twitch Que descanse nosotros al 100 Quiz no invita Ay Dios mío Qué bien Órale Te voy a ver un chingadazo aquí Dime Vamos a ver un chingadazo aquí Sí, pégale. Sí, Kevin, te pegamos. Llegó la Tec90 navideña, RadioShark. Regala diversión. Consolas desde 7.099 pesos y hasta 50% de descontar accesorios para gaming. Además, llévate un gallete regal. Ahora por preguntar. Sale, pero ¿qué dice? Ay, mira, el EFT3 ya me está cayendo bien, ¿eh? Está entendiendo. Muy bien. Ah, mis ojos. Listo. Buenas, ¿por cuál equipo le va? Hola, Jake. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Equipo de qué? ¿Era este? Sí. Yo te lo envié. Listo, ya está. ¿Qué está viendo? No estoy viendo nada. Voy a jugar. ¿De dónde salió tanta gente? Hey, muchísimas gracias por el follow. Se agradece mucho. Madre mía, esas cinco horas no bajan ahora. LOL. Ah. Sep. No, se fue. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí. Ahora sí, vámonos. Vuelve. Lleva 18 horas. Llevo... Llevo... No, no llevo 18 horas. Llevo... ¿Cuánto llevo, men? Llevo 10 horas. Apenas, creo. Qué buen farmeo de coins. Madre mía, el Kevin se está hinchando más de lo que... De lo normal. ¿Llevo 10 horas? Verban, llevo 10 horas. Uy, Kevin. Kevin, esa coronita, Kevin. Bueno, te dejo. Voy a prender directo a Dios. Cuídate. Esa coronita, Kevin. Esa coronita... Uy, no. Pise mal. Marquen, marquen, chicos. Anthony, muchísimas gracias por el follow. Ay, pebre. Fácil vino, fácil se va. Ya vine con Anthony. Tú sabes que no admito coronas que no hemos ganado, Kevin. Ah, no es cierto. Dale, me van, me van. Sin pensar, sin pensar. No, me salió un anuncio de pizza. De Little Caesar. Pégale ahora con ganas. Ahora sí. Me van a pegar pinche chingadas que me van a meter ahorita. Voy a conocer a papá Dios ahorita. Va, primero es calentamiento para despertar. Pero, ¡ah! Güey, no empiezo. Es pinche internet, culey, que me cargo, güey. Sí sales del agua, ¿no? ¡Hasta madre! Necesito un arma. Es algo. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Muy bien. Esta escala de armas me está gustando. No debería de irme tan mal al pinche internet hasta ahora porque no hay nadie conectado. Qué estafasión, güey. Tengo mocos. Joder, lo que me falta. César. Cómo va la extensible. César. Hola, César. Pues va. Como, pues, puede. Qué onda. Buenos días, César. Me lo he eliminado. Ojo. Mocos, guacala. Qué rico. Estoy enfermita. Ténganme paciencia. Uy, ¿no sube o sí sube? Qué escala más fea. Qué escala más fea. Uy, me ha salvado la vida, ¿viste? Dale, dale. Justo lo que quería. Que se reunieron. Hola, Elpanosebas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, John. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo dormiste? Toma agua. Gracias por el agua. Listo. Bien, me da gusto. Ya vi que viniste hace rato. No sé exactamente a qué hora, pero vi el mensaje. Estoy gracias de que no había gente cuando estaba durmiéndome. Si me hubieran despertado. Ya tengo el sueño bien ligero. Espero me levantar la 5M. A su. voy a ir con el su. Listo. 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 Vámonos Kevin, ¿qué te pasó, Kevin? Hay espacio para después, obvio El Kevin se quedó, ¿se le fue el internet o qué? Uy, mira Ah, no, mira, ya estamos viendo Vámonos, vámonos ¿Puedo unirme uno después? Claro Sin problema Vámonos a hacer ways A otro lado, ¿no? Aquí ya no hay mucho que hacer ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? Ay, tengo frío Me acabo de dar cuenta que tengo dos escopetas No me sirve de nada tener dos escopetas ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? ¡Suscríbete al canal! 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 es increíble ni modo para que duermen ay pues soy la única loca que ando aquí me choca a ver las cosas de cartón ya sabes lo que va a pasar ¿verdad César? yo también estoy aquí compañera ay ya no ¿qué hora es? ¿de dónde son? a ese Kevin re vicio el Kevin 3 para las 8 ¿yo? ¿por qué? ¿qué dije? ay ni me acuerdo John John se refiría a que iba a jugar ahorita o más al rato literalmente ahora me entró esa duda ¿qué dije? pues me dijo que vicio ah pues sí wey de ese nivel no es normal la hora ¿de dónde son? ay que se está poniendo mi stream a esta hora ¿lloramos un rato o qué onda? I'm only crying así iba a ser la sección wey solo estoy solo solo estoy llorando wey ya te dije Colombia ah sí cierto perdóname hola María ¿cómo estás? bienvenida sí lloremos vamos a buscar la corona pa' vos eco ojito eso me gusta pero antes tienes que perder esa tú sabes la tradición entrale María ¿cómo perder? obvio tienes que perder esa coronita para después ganar una todos juntos como buenos amigos no te tengo añadida pues añádeme estoy como eco sauria me quiero limpiar los mocos me están dando unas molestias esto lo que me agrega el compañero voy a espérame y lo que me agrega el compañero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la mala suerte de que siempre perdemos las coronas No es como que los obligue a perderlas A veces como que Le decimos tradición porque es Mala suerte nuestra Es muy raro cuando no se cumple esa tradición Entonces ya lo tomamos más como tradición Colmigo no lo van a tener, espero Un poquito Me gustan esos ánimos Fue a que try hard Vino con ánimo César Muy bien ¿Juegas en móvil? Sí Ok, definitivamente ya he extrañado estar aquí Ahí ya no ves ¿Dónde? 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 Va Va Hoy sí, es cierto Ya no le contesté a mi hermano Del pinche mando Me acabo de acordar Ya cuántos días pasaron ¿Dos? Yo sí Lo voy Ahora no te me pongas enfrente ¿Estás viendo que le estoy pegando a tu compañero? Como espantan Por Dios Si puedo lo ayudo Ah, ya está Muy bien Vamos bien Treméndola Una cojita El bot Ven a martillo Ojo Qué suena, güey Suena horrible A ver, dame un martillo ¿Qué suena? ¿Qué suena? No, es porque tengo que hacer la misión Si no, ni agarraba esta vaina Ay Ay Ay, suena muy feo No, ven, me voy Me voy ¿Qué suena? Es cierto que algo va a explotar No sé, ven Yo juego en PS4 Bien hecho Marqué acá para que sepas De ese bot Ojito Muchas gracias No hay nada aquí Me piro Vamos Vamos Ay Qué pedo Es el John Se está desinflando John No hay nada aquí No tengo balas Había uno enfrente, ¿no? ¿Qué tienes, John? Hola, Walter, ¿cómo estás, Julio? Estamos dentro de zona, podemos ir donde quieras ¿Cómo le haces para poner eso en teléfono? O sea, los comentarios Ah, pues, con el Streamlabs Es como un OBS, pero para celular Uy, si alto bajón me dio ahí, ¿eh? ¡Ah, John! ¿Por qué me maltrata, John? ¿Ah? Bueno, necesito balas, a ver, espérate Ojo por lootear No tengo nada Literalmente hablando No son las que necesitaba, pero bueno A ver, ¿a qué venden? Arcos, no Arcos, no Uy, uy, mira Bien ahí Arcos, no Habrá nuevo avatar Como que nuevo avatar Puedo ver el siguiente círculo Es en Bahía Burbujeante, vale ¿Qué sé, César? ¿Se fue al cielo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ah huyó bien ah 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 bien bien ah 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 no se me trajo no se me trajo ay no ay uy le di en la chompita qué sé yo con quién se anda peleando wey ah ya lo vi eh ah 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde? A ver, denme otro balazo, por favor. Ven, no los veo. Estoy mirándose a los enemigos en el mar. ¿Qué está el celular bala? Me salieron tres comerciales y vi una nueva de Avatar. Ah, sí. ¿Subó? Creo que no. Uy, sí, solo que se pudo. No. 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 Queda una escuadra Y ya los vi Vércoles vienen Ayuda No me dejen sola wey Ay no es Uy Aunque sea la pinche patita wey Uff Ya 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 Acá maté ¿Dónde lo maté wey? Acá Ay no te mía Uy me espantó Se que bien ya se chingoteó otro Bien Mira Ay ese César Que pro Se logró wey Los ruedas del Fortnite me recuerdan acá ¿Por qué? Muy bien Le doy el martillazo final Me acarrearon Estuvo buena Walter Muchísimas gracias por el follow Se agradece demasiado Ah Me duele Mi espalda No es parte No es parte Uy Que frío Esta vez no te agarró la maldición del segundo Ey sí Cierto Se logró yo La maldición del top 2 Le doy la cabeza Uy no Tómese algo Wey tengo Literalmente la chamarra puesta Y tengo Otro suéter en las piernas Y no se me quita el frío Estoy helada Quiero regresarme a mi cama Ya llevo a 3 Ojito ¿Y cuántas son? ¿13? ¿Qué es ese servicio wey? No estoy humilde Con cero Eso es la gripe compañera Es un rato No, no, no Literalmente Soy humilde que ataca Ah, me sale el 3M No, es literal Hace frío Tengo mucho frío Quiero ponerme Otra cosa encima La verdad No sé Un camión O algo así Ah Ok, no Demasiado temprano Para hacer chistes depresivos Va Tápate más No puedo más Me encantaría volver a mi cama Pero es que me voy a quedar dormida Y todavía me faltan 4 horas Así que Hola, tío ¿Cómo estás? Bienvenido ¿A cuántos grados estamos? ¿Quién sabe? Bienvenido ¿Qué pasó, John? Gracias, John Johnny ¿Cómo juegues Fortnite en Cellu? Con los dedos Pues No, pues En el aplicativo De De Fortnite Es lo único que hay Hay que adaptarse A las condiciones No, pues ¿Qué pasó? ¡Gracias! Hola, Agus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Yo intenté descargarlo y me agarró 30 virus a la vez. ¡A la bestia! Pues, ¿de dónde lo descargaste? Ven. De Google. Güey, pues, descargate primero el aplicativo de Epic y de ahí lo descargas. ¡Hijo mío! Uno se evita problemas haciendo las cosas así. A ver... César, toma. ¿Quién tiene menos? John. ¿Dónde está John? Pucha, alcanzar a John va a estar difícil, pero vamos. ¡John! ¡Ven, John, John, John! ¡John! 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 ¡Espera, John! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, güey, me espantó! ¡Ay! Eh... Creo que estoy bug. Ahí. Voy a entrar a Genshin. Tú entras a Genshin más tarde. Tengo que farmear tres cuentas. Así que si necesitas ayudas, revisas. Hoy todo el día en Genshin. ¡Ah, suagos! Oye, pues sí. Ayer no entró a hacer mis diarias. Ya debería de... Empecé a farmear si quiero sacar algo Anderway. Cada vez que juego al Fortnite en celular me va a un FTS. ¡Uy, no! Igual tengo la aplicación de Epic, pero lo intenté descargar y me dice no es compatible para... ¡Ah, ya! Le dejé botellas que recargaron 15 de escudo. ¡Ah, perdóname! No las vi. O me está dándola. Mi punto amarillo está el próximo círculo, puedo ver la proyección. Ok. Ok. Tú avisas a veces aburre jugar solo. Te entiendo. Dale. Cualquier cosa te envío al disc. A ver si se extiende más el extensible, ¿sí, no? Me largo a dormir y más al rato entro fuera de stream. Si se extiende el extensible, vaya la redundancia, pues lo hago en stream. Si no, pues descanso un rato y luego entro normal. No te vas nada mejor. No. No te vas nada. No das unailleurs. Estas están grilladas. Casijas. Están estánkindos. Sí, con no. Qué buena forma de estacionar ¿Dónde están, güey? Se puede usar a dónde lo mandaron a volar, güey Ojalá no venga un ballena de Twitch por aquí ¿Otro? Güey, no manches, me pusieron 10 horas de One Con Kingy me basta, no necesito otro, güey No, no manches El Kingy me prometió que iba a sufrir, esperó y se le olvide Griseo, muchísimas gracias por el follow, bienvenido, buenos días Iba a decir buenas noches, no más porque veo oscuro Me está empezando a dar lag No sé por qué Por eso Ay, no, men Ay, no, te imaginas No, no, no O sea, no me molesta, ¿no? De ahí va a salir el pavo para comer en diciembre, ¿no? Pero No lo sé, Rick Uf, es lag, está potente Uy, eso no es nada Ay, no Literalmente me estoy diciendo, güey Uy, 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 uy Repito el paso, el mismo paso 5 veces, ¿no? Ay Mis dos personas favoritas y que más son en el mundo En fin se juntaron Al fin se juntaron Mi abuelo y mi mejor amiga Buenas, en qué dispositivo juegas Hola, Giseo Es un Un jaube ¿Qué onda? Una consulta, ¿cuánto pesa el forno de móvil? Hola, May, ¿cómo estás? Bienvenido Pesa Como Así ya, exagerándole, creo Ok Es oficial Amo Jesús Por cierto, muchísimas gracias por el follow Se agradece mucho Güey, ¿dónde están mis compañeros? Ya se fueron Yo sigo aquí ¿Cuándo que se me buggeó el Twitch? Pipi, pipi Uy, ¿peruano? Eh Fácil 10 gigas Así Exagerándole ¿Se me laggeó la vida o es el stream? Es el stream, men ¿Ambas? No, es mi terreno Ya está fallando otra vez Uh, justo Lo que necesitaba ¿Cómo? ¿Alguien osó pegarme? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ya te vi Eh, perro Piso A volar Bueno, yo luteo Y me piro No hablen de deudas, Flux No Son los del copa El que viene por el pago Va a arrepiarlo hasta con uno Yo no sé si funcionará en mi cel Pero no lo he intentado Mi cel es de 2 gigas de RAM ¡A la bestia! Eh, pucha 2 de RAM A lo mejor y sí Eh, capaz así se jala What the fuck ¿Un sus de mochila o qué? Sí, sí Un sus de mochila Y cuando me tiran Suena la musiquita Y cuando te matan No juegues con mis sentimientos La verdad no sé Yo con un Note 11 Snapdragon 686 de RAM Me balaja aún No manches Yo no sé qué tengo La verdad No sé las especificaciones De mi celular Si les soy sincero Pero Solo sé que vale un riñón O al menos medio No ¿Cuánto vale un riñón? Creo que sí vale un riñón ¿Qué Huawei es? Es un Nova 5T Es que les falta A mí me corre con Huawei Es un Nova 5T Y me va Me va bien en la mayoría A veces me dan unos tirones medio raros No me pegues No me pegues No me pegues Un riñón está valorizado en 15 dedos Ah, no, casi, pero todavía no Si yo, joven, no te puedo agregar, ¿no? Sí, sí puedes De poder, claro que puedes Te vi, te vi, perrillo Te vi, te vi, perrillo Estoy feliz porque ya me he disfrutado Hizo, ay, un chingo de daño Puedo pasarte mi D De hecho, puedes agregarme tú, estoy como ecosauria Si quieres La única vez que llegué a jugar Fortnite fue gracias Al GeForce, por eso madre Consumo un chingo de internet Y peor aún la he guiado por mi internet chafa Te creo No sé si es el 6 o 8 de RAM Eh, 8 Son 8 de RAM Eso sí sé ¿Cómo se escribe? Ah, exactamente igual que mi Twitch Que mi nombre de Twitch Mercurio, muchísimas gracias por el follow Se agradece mucho Bienvenido, buenos días Güey, pinche madre con esto A ver, ven Bueno, ya se fue La RAM es lo único que importa en esta vida Ah, no Uy, se me pasó Un lag de los dioses Para que vean Incluso en esto Falla un poco Listo, dale Uy, de Ah, mira Ese es de Genshin No, es nada más ID Si le pones ID Te sale el de El de 4 Güey, me está viendo De la shit Pero bueno No, güey Ganada No hice nada No hice nada ID Queda uno Pues ya no quedaba Vamos a sala Hacer cambio de 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 Gentita, ¿va? A quien quiera jugar Les diría Sale creativo Pero soy pésima en creativo yo A ver Acá Maestro Jugamos un creativo sin construcción Azul ¿Quieren creativo? Y me cargaron Yo juego Fortnite en PC Una vez al año Yo que me voy a caer Una internet gamer ¿Qué tal es en construcción? No, estoy un asco Yo no sirvo para el bañil, güey Te mandé saludos Ya te acepté Ese de Kevin Dejo el lugar entonces ¿Quién te dijo, eh? Ah, no ¿Quién te dio permiso? Ah, no es cierto Gracias, Kevin Efe, ahora ya no podrás Se pasaron al Unreal Engine 5 Güey, ¿qué chingados con ese mami? ¿Qué? A ver, explíquenme Sí cambiaron Su diseño gráfico, ¿no? O esa madre Es cuatro anuncios Lo siento, Yarno Necesito comer de algún lugar Dentro de unos minutos Me uniré Estoy a punto de crear un mapa Para jugar todos Sin construcción No te preocupes, Mercurio No es necesario Yo tengo PC Pero desde que lo pasaron Al otro motor Ya no me deja No, dice No, yo también me abandono Está bueno, pues Se da opuesto Muchas gracias A la madre El Goku Va a trocar A ver qué sale Usted dijo Cambio de equipo Vaya Después dije Creativo Bueno, a ver Ahorita que entre alguien más Es un nuevo motor gráfico O sea, mejores gráficos Efectos, dinámicas y más Sí, se nota la diferencia De hecho Lo noté, lo noté Oye, no, creo aguantar Hasta el nivel 100 Sin poder reclamar Nada del pase La verdad Ya me están comiendo Las ansias No quiero ver Un poco Un poco No, es el Goku ¿Alguien quiere entrar? Tuvimos suerte De que en Android No cambiaron De motor gráfico Uy, sepa Dios Yo, la verdad No lo sé Yo Mi cuenta de Fortnite Estaba donada Desde hace dos años Y lo único de valor Que tengo Es la mochila De mi músculos LOL Yo apenas este año Empecé a jugar Antes Natu Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Buenos días Buenos días Me quedé con el Buenas noches Lo haría Pero no juego Fortnite Ay, ya, no ¿Qué estaba diciendo? Ah, que yo apenas Este año Empecé a jugar Otras veces Había intentado jugar Pero nunca podía Eh No me acomodaba Y en ese entonces Todavía no estaba El cero construcción Entonces era un asco Yo Lo tenía Reabandonado Y hace Creo que este es Mi tercer pase Me tocó un anuncio De boditos Que venía con un código De Fortnite T-Lolion Supo Muchísimas gracias Supo La madre Qué buen nombre Güey Ah, muchas gracias Por el follow Se agradece mucho Buenos días Empecé a jugar Porque Un amigo Dijo Bueno, estaba en su stream Y lo estaba viendo jugar Y dije Ay, qué chido se ve Y me dijo Entra Y yo se No, no tengo instalado Y dice No importa Te esperamos Y yo de Ok Y me puse a instalarlo En pinche madrugada Con tal de jugar con ellos Y bueno Aquí estoy Después dije yo Nomás voy a jugar ese día Y ya No voy a jugar más Porque no me interesaba El Fortnite Pero a don amigo Señor Se le ocurrió Regalarme el pase Y fue como que No puedo dejar Que sea un gasto innecesario Un gasto desperdiciado Entonces dije Bueno, a ver Voy a terminar el pichipase Nomás para que no Me sienta mal Gastar los regalos ¿Sabes? De esa forma Entonces dije Bueno Y de tanto que Estuve subiendo el paso Pues me termino gustando Y eme así Hola, buenas Hola, Zupu ¿Cómo estás? Bienvenido Eh, ¿quién? ¿Quién es Spiderman? No sé Pero tú se tomen Doritos, güey Sí se metió Ese John Si quieren El código es Míralo Mido 1,82 Es algo difícil Escribir ¿What? Peter Parker Yo ¿Tú eres? ¿Eres tú? La, 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 la Me dejaron Sí me vio Güey Eh, eh, eh ¿No entra nadie o qué? ¿Qué bien? De dos grandes Compañera Ah Ah Lo siento Es que soy minúscula Yo, yo No sufro de eso Ven el colador What? Tengo frío Tengo frío A ver Vamos bastante bien Ah, pues ¿cuánto mides? Pues Estoy chiquita Es que no viste Cuando me tuve que ir a dormir O sea, literalmente Necesito un banco Para subirme a mi cama Volvió yo el bot Ahora No, no es cierto No, no necesito No necesito un banco Obviamente, pero Mi uno cincuenta ¿Qué? Cinco Estoy chiquita Vengo En frasquito pequeño No, no, no Se me cayó Mi imazopan No Imazopan No Sufano No la puedo Ver, recuerda ¿Por qué no me puedes ver? ¿Dónde se usa el código? Es para un creativo Kevin No, no H Sophia Rosas ¿Te Demasiado TikTok Para ustedes, no el copy Usted no pone cámara, literal Wait, ya no Dormí con cámara No chingues Literalmente Dormí con cámara Todos se aventaron como Le salió de los pinches calzones A ver Vamos a la amarilla ¿Pero cuál crees? No sé, uno de Doritos Queso Lol Literalmente puse cámara El Nabuni, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días ¿A dónde estamos yendo? ¿Al amarillo? El Nabuni, muchísimas gracias por el follow Se agradece demasiado No veo que baje de 4 horas con 20 Esta madre, pero bueno No veo que baje de 4 horas con 20 Y... 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 Mira, me quedo aquí No me interesa Saba Bueno, es que me quedé dormido Mira, a principio de stream Estaba en IRL Literalmente con cámara Pucha, me fijaron como objetivo Y luego a la hora de dormir También puse cámara A... Sobreviví, lol Se la di un momento Vine a la media hora Hoy ¿No se acuerda? No, la verdad no me acuerdo ¿Para qué te voy a mentir? No, la verdad no... No, la verdad no... No, la verdad no... ¿Alguno sabe cómo funciona la experiencia en el pase? Solo llevo una semana jugando. Conforme juegues y vayas haciendo misiones, te va subiendo la experiencia. Y con eso, con la experiencia, te sube el nivel del pase. Solito se va haciendo, tú nomás juegas. ¡Ay, su madre! Que corramos, muchas gracias por más tiempecito. Ahorita lo pongo. A ver, de bueno, antes de que se me olvide. No, no se preocupe, no importa. ¿No lo puso o sí? Ahí. Listo. Entendible, tengo un buen día y gracias señora. No, hay de qué. Lindo día también. Listo. Listo. Es que aquí literalmente te dan experiencia hasta por respirar. Sí. No, no he. No, no he. Php Estaré aquí con la view Pero descansando un poco Y descansando la vista Si necesitas algo me hablas Dale, muchas gracias He visto hasta que ganas como un K Sí ¿Me lleva? ¿Me lleva? ¿Me lleva? Chicos, desayunen No saben a que va así, ¿eh? Chicos, desayunen Espera, ¿hace cuánto no come algo? Hace... Unas cuantas horas Nel Oh, píqueselo entonces Creo que se quedaron algo atrás los chicos Ah, fue por él Perfecto 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 ¿Qué pasa? Guartera para el otro lado Anoche me comí ese pan, así que estoy bien Pero anoche fue anoche Hoy es hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya le agarré el gustito a... A esa pinche cosa Me quedé atorada Lo veo y no lo creo Ah, no, ¿verdad? Me gusta esa, pero... No, 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 no... Ok, me quedé muy quieta, muy estúpido de mi parte, pero bueno Los van a revivir Bueno, sí intentó Allá Kevin, pero remátalos allá No, ya los revivieron Eh, subserrata, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Soy yo? ¿O ese contador no baja de cuatro horas? No baja No baja, no quiere bajar El hijo es su madre Ya ahorita en nueve minutos baja al fin Nooo, es copo hecho Bueno, sí intentó Eran demasiado Bueno, sí intentó Bien, recién me despierto ¡Buenos días! ¡Cairo! ¡Muchas gracias! Por ese hermosísimo follow Si te agradeces un montón ¡Buenos días! Pues no, ahora Desde nueve minutos Dónde ser doce ¡Cristo! Déjenme un mensajito Hola, Kairu, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué haces? Jugando Fortnite Un ratón ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Se quedó buc? Creo A mí me sale esperando el líder Ya, 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 perdón Don't know Listo Ah, sube con cada follow Misiones ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me están obligando a hacer misiones? Maldita sea Maldita sea ¡Ajá! 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 Ahora sí Hola, Mugui, ¿cómo estás? Bienvenido No, chingues ¿Es en serio? Sí, cierto, ya vi ¿Me quedan dos veces para terminar estas, entonces? No manches ¡Qué horror, güey! ¿Quién era? No, 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 no Listo, Ecosabria, lo terminé y no me costó mucho Ey, Mercurio, ¿volviste? Hay un bug para aparecer en el mapa antes que salga el bug Uy, no, bugs, no ¿Qué tal es jugar en móvil? Muy complicado Algo, sí Se podría decir que sí, un poco Bueno, vamos acá Esta semana, o sea, hasta el domingo o lunes mueren las misiones y después entran nuevas Madre santa Fácil por tema de bots, aunque parece alguno que otro real Hablo por ti ¿Tienes la app del juego o es desde el GeForce? No, tengo la app del juego Uy, esto suena que me voy a agarrar a chingadasos con el que cayó Mierda Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Uy Ay, perro asqueroso No, casi Fíjatelo, fíjatelo No Güey, ayuda, no puedo No, 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 no ¡Ah! Lo intenté, güey Lo intenté Kevin, tú puedes, Kevin Con todo, Kevin Juan Velasquez, muchas gracias por ese follow Bienvenido, buenos días ¿Qué tal? Estás jugando en móvil, obvio Y ahora viciar con el F1, no manches He jugado contra los Switch y Play de móvil Qué chulo los emotes, los hiciste tú Así Ay, atrás Kevin, me muero Uy Gracias Miércoles Bien El contador no baja No, güey Está subiendo En vez de bajar Están siendo crueles ¿Eh? Eres la única que sigue en los comentarios Te lo agradezco Pues Me gusta leer los comentarios Me aburriría si hablara yo sola La verdad No soy muy buena haciendo eso Aparte No sé Creo que Es parte de Hacer streams El ponerle atención A tu público Hola Juan ¿Cómo estás? Bienvenido Agarra la moto 6 Recorre La moto y recorre No manches Tengo 20% ya A la bestia Qué rápido se me acabó la pila Yo soy manzana Muchas gracias por el follow Bienvenido Buenos días A ver, a ver, a ver Hay algo para mí Esto es mejor que nada Muchas gracias Corte de 20 minutos otra vez Ah, no ¿Qué hora es? 1.50 No No, no Todavía no queda El pecho Dino que lo voy a conectar He cocinado por favor Dame un segundo Estoy conectando el celular Porque si no Valió madres Hola Yo soy manzana ¿Cómo estás? Bienvenido Ya lo terminé Lo puse a prueba Todo está bien Hay espacio Para hasta 16 jugadores ¿De qué es? A ver, cuenta Mercurio A ver Sigamos a cesar Arre, un nivel más Vale Vale Nice Muchas gracias Bien 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 Al principio El juego Era de construcción Y disparos Pero lo modifiqué Y ahora Es el modo Sin construcción Y espadazos O martillazos Ojo Estaba yo Me están bailando A la bestia Ocupo balas Ocupo balas Coño Coño Sooo Güey, no me dan balas de las que ocupo Uy, ¿qué arma era? Ah, no, es un lanzamisiles Güey, me dan balas de las que no necesito Espero no arrepentirme, pero es que si no me voy a quedar sin Ya, vámonos Si sube, no Ok, es definitivo, ese contador no baja de 4 horas Ay, Dios Ni me lo digas Disculpa, no puedo escuchar tu opinión, Ecosauria, ya que me mandó anuncios No te preocupes, Mercurio Y ya hasta se me olvidó Espérame Ya no me acuerdo Ay, fuck you ¿Y qué me cuentan, amigos? ¿Qué hacen normalmente a esta hora? Dormir Chocalas Güey, ya me está dando hambre Esto no es divertido A la bestia, me dio un chingo Ay Entonces descansa y come No puedo Me faltan 4 horas Esperamos que esta vez ya baje de 4 hoy Ay I'm just gonna be by the symphony I'm just gonna be by the symphony Symphony Volví Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida Güey, pinche lag ¿Por qué me va tan mal si no hay nadie conectado hasta ahora? Es una tremenda estupidez Técnicamente estoy en zona Debería de quedarme aquí Kevin Cáchame Vámonos A Kevin no se le baja Ya, por favor Técnicamente estoy en zona Día del mar Muchas gracias por el follow ¿Puedo hacer VIP? Ah, no, amiga mía Qué tryhard me salvó Güey, tú hiciste todo Yo nomás le di Un balacito chiquito Ay, Dios mío Con el internet No puedo, men Ja, perro Vámonos ¿Por qué? Porque el VIP No se pide Ay, compas No hagan eso, amigos Es de lo peor que pueden hacer No lo hagan Qué perro María, bájale por favor Todos andamos tranquilos Ahora andamos pidiendo VIP Así nada más En serio Evítenme El El mal momento De volver a como era Antes de que Me pedían cosas así Y The One Lo silenciaba Quiero ser buena gente Ya se me calman Los dos Los dos Por eso me está alterando No hay por qué alterarse Simplemente no pidan las cosas Amigos ¿Por qué le tienes tan bajos Los gráficos al juego? Porque en primera Tengo 20% de batería En segunda Estoy en stream largo Y quiero conservar La mayor parte de batería Que pueda Y Pilar Muchas gracias Bienvenido Hola, Jan También ¿Cómo estás? Bienvenido Seguro podemos arreglar Esto de manera civilizada Él comenzó Ya, por favor Los que anden peleando Calmados Irán a pensar Un rato en la esquina Claro Por favor Yo no quiero problemas Con nadie Y no quiero que nadie Tenga problemas Con nadie Pero por favor No vengan pidiendo Cosas Que no Viene sin pensar ¿Por qué? Vengo Los amigos Son amigos Para siempre Por siempre Los buenos A ver Se chingaron ¿A qué vinieron César? Quedamos solo tú Y yo Contra el mundo Y milag Y milagwe Lo hicimos No sé No sé ni cómo Pero bueno Yo no pedí nada A ver Guardemos silencio Así Acá he dejado tiempo María Muchas gracias María Por el tiempo No se levanten De repente Porque se les mueve Toda la cabeza ¿Qué está pasando aquí? Pues ya se quieren agarrar Madrazos ¿Cómo? Stream Mañanero ¿Qué está pasando aquí? Nabo Andamos en extensible Estamos desde ayer A las ocho de la noche Aprox Ya por favor Ahí está Ya agregue el tiempo De María Abrazos no balazos Claro que sí Jugamos el papita Ah sí Bueno después de esta Ya me metió No Vámonos a sala The one O creo que nos envió sala A ver No Salgamos 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 The one The one No me digas Que puse cerración En vez de volver a sala Me muero Si hice eso Si lo hice Qué chingado Ah 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 Y Tomás Pues felicidades Sí Muchas gracias No La acabo de cajetear De una forma increíble Ay Eso pasa por no leer Amigos No sean jugadores De Genshin Promedio Y lean Por favor ¿Qué procede? Contigo yo quiero Embejecer ¿Qué hago? Quiero darte un beso Verder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Mirar tus momentos ¿Qué hago? Esperarte Ya sé Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Venme un segundo Ecosario Puedo volver a iniciar Es que me voy a doxear Wey Momento Ustedes no van a ver Ni madres Ay ¿Qué sirve de algo Esa vaina? No vean amigos Cierren los ojos Toxéate No Me pasa seguida Mi PC4 La pago En vez de cambiar de cuenta LOL Returbio Me sale publicidad Estumulguil LOL Uy Los datos sensibles Sí, sí, sí Que sirva de algo La pinche foto Del extensible Oh ¿Me metió solito? A ver, a ver Oh ¿Será? ¿Acaso? A ver No Información ¿Hay publicidad Estumul? ¿Le doxeamos? ¡Oh! Ahora veo una publicidad De Fortnite Perfecto Ahí dice claramente Extensible Claro que sí Listo Aquí no pasó nada Y ahora volvemos acá Listo Ven Aquí no pasó nada ¿Qué come? Tengo que ir a cocinar Dale César Tengo un lindo día ¿Vieron? Aquí no pasó nada Men Uy Eso está bonita Está bueno Lol ¿Quién más? ¿Quién es Alex Pro? Perdón porque No te preocupes César Yo Bueno Eh Eh Skipper Tú no has visto Nada Exacto Uy Qué frío Qué frío ¿Quién más quiere entrar? Hace frío Sí Confirmo ¿Quién más se quiere unir? Kevin Yo ahorita no puedo jugar por un rato El Hulk El Hulk seguirá tieso Yo creo que sí Dame lo que quieras Perdóname mi nena Menos mal te doy chiqueta Tengo hambre Hulk Despierta Hulk No está cargando esta madre Voy a dejar de jugar Después de esto Yo iría pero tendría que actualizar el juego Y soy re manco Así que mejor se lo miro Lol Ahorita ya después de esto Voy a dejar de jugar un rato Para que cargue el celular Así es al principio ¿Qué pasó? Madre mía El pinche lastro que se ve No está cargando 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 Quiero esta Madre mía, Willy Ah, perro Mírala, mírala Ah, está Está, que me van a dar en la madre Vas a ver, vas a ver No darle a nadie es mi pasión, güey Ah, ah, ah Tó, 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 tó Está nice ¿Cómo? ¿Jack? Ah, me invitó a jugar con ellos Creo que es Takok Jitsun Uy, ¿qué estoy haciendo con mi existencia, güey? No lo veí, güey Soy muy pésima Ey, Jok, buenos días Buenos días, señor Sol ¿Cómo durmió? Me cormió No entiendo ni madre Agregaste el tiempo Tío, es igualmente Tío, tío Muchas, muchas gracias Gracias Jódenos Ya no sé hablar, güey Estoy media muerta ya Revivió Ok, acá estoy haciendo Un freno Bueno, me acabo de decir Que prenda el aire acondicionado Bienvenido, chicos Bienvenido Al toque No puede ser el cortador Bajo de cuatro horas ¡Al fin! Llevamos en cuatro horas Dos horas ya ¡Ah, Cristo! Corre, corre, corre Lo que sea Está bien Pinche internet Asqueroso Lo odio No me dejes agarrar nada La lava subirá No dices que te alcance Ya matenme Por favor Gracias Me equivoqué De chat ¿What? Literal Floyd Pinche internet Tazquero Que me cargo Dale Y yo me echo una más Y me salgo, amigos Para cargar el teléfono ¿Vale? No sé qué vamos a hacer Mientras Pero algo haremos Vamos a probar esto Joder ¿Quién fue? ¡Juancho! Buenos días, Juancho Bien, gracias A ver Déjenme agregar Un tiempo Ahí está Me salgo yo Bandita Goku siempre gana LOL ¿Qué onda? Listo Fue doble LOL Está bien Sigan ahí, amigos Voy a Descansar un poco ¿Vale? ¿Qué quieren hacerme? Es que no puedo hacer mucho Cargando el celular Podría reiniciar Reiniciamos stream Se nos fue Kevin Muchísimas gracias Por esa raíz Te agradezco un montón Muchas, muchas gracias Volvimos a las 4 horas ¡Uy! Qué felicidad Un descanso Gracias Ok Reiniciamos entonces stream Va Reinicio stream Vuelvo a las 9 Approx Para que cargue el celular Reinicié y voy a comer No voy a comer Me voy a aventar En mi pinche cama Ok Se queda el contador En 4 Ya va a bajar Pero give the LOL 2 horas y media En 4 horas Increíble Va 4 horas exactas Vuelvo a las 9 ¿Ok? Besitos en el poto Los amo Muchas gracias Coma algo A ver si Como algo Si no Bueno No hay pets ¿Vale? Besitos chicos Los veo En un ratico ¿Vale? Se los quiere 4 horas de nuevo Así es Laico Irá a descansar Un rato Regresa a las 9 A.M. Hora Mex Efectivamente 9 9 Y media Por ahí Más o menos ¿Vale? Besitos chicos Los quiero Nos vemos En un ratico ¿Ok? Descansen un poco Desayunen Chau 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 Para que cargue El cel Y seguimos jugando Otra cosilla ¿Va? Chau Te hago Muchísimas gracias Por ese follow Se te agradece Un montón 4 con 3 4 con 3 A las 10 Ok No No hay media Como máximo 4 con 3 Contador 4 con 3 Bye Chau 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 Chau